La guerra de Corea, la división de dos países Después de que finalizara la segunda guerra mundial en 1945, trajo grandes cambios, la división de Alemania, el comienzo de las independencias de los países africanos, el inicio de la guerra fría entre las dos superpotencias de la época de Estados Unidos y la Unión Soviética, y el inicio del primer gran conflicto iniciado, la devastadora guerra de Corea, la cual sigue manteniendo tensiones entre las dos Coreas, y en este video veremos en un resumen, el origen, desarrollo y consecuencias. Me ayudarían bastante dejando su me gusta, suscribiéndose al canal si les gusta el contenido, y ahora si comencemos. El origen de la guerra Después de finalizar la segunda guerra mundial en 1945, uno de los problemas dejados fue que la península de Corea sería dividida en dos, por un lado el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética, y el sur capitalista, bajo la influencia de Estados Unidos. La península había sido liberada del dominio japonés, que la había mantenido ocupada desde 1910, una vez que Corea fue liberada de una potencia, ahora sería ocupada, pero esta vez por dos potencias, que para evitar problemas entre ellos, decidieron dividir la península a partir del paralelo 38, pero las tensiones se mantenían. Esto era un polvorín que estaba a punto de estallar, ya que Norcorea quería unificar la península en una sola, pero bajo poder comunista. Esto comenzó a preocupar a Estados Unidos, ya que si esto sucedía, toda Asia podría tener gobiernos comunistas, además temían que eso también llegara a Japón. Así llegamos al día 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38, avanzando rápidamente hacia Corea del Sur, y arrasando prácticamente a sus tropas. El debate de quien inició la guerra es distinto, ya que Estados Unidos y Corea del Sur afirman que los norcoreanos fueron los que comenzaron la invasión, pero estos mencionan que los surcoreanos atacaron a los norcoreanos, y estos solo se defendieron, pero sea como sea, así daba inicio a la guerra de Corea. El desarrollo del conflicto La respuesta norteamericana fue prácticamente inmediata, cuando se enteraron de la invasión a Corea del Sur. El gobierno de Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la recién creada ONU, y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza militar, y que sería enviada de apoyo a la península. Es así que se creó una coalición de varias naciones, 16 países aportarían tropas, Estados Unidos medio millón, y aparte de Latinoamérica, Colombia fue el único país que decidió participar en la guerra, enviando un batallón de casi 5.000 soldados a combatir a la península. Ya tengo un video donde hablo de ese tema. Parcos de guerra, tanques, fuerzas aéreas, y millones de soldados serán enviados como refuerzos a combatir a la península de Corea del Sur, quien estaba siendo arrasada por los norcoreanos rápidamente. La táctica militar norcoreana fue parecida a la de los alemanes cuando invadieron Polonia rápidamente, ya que más de 100.000 soldados cruzaron la frontera avanzando a Seúl, la capital surcoreana, y gracias al equipamiento soviético y a sus enormes reservas, su ataque sorpresa fue un éxito, entrando a Seúl en la tarde del 28 de junio. En pocos días, las fuerzas militares de Corea del Sur estaban en total retirada, y junto al pequeño número estadounidenses, formaron una línea defensiva al sur del río Han, donde se defendieron a muerte, pero si no llegaban los refuerzos a tiempo. Este sería su fin. Entre el 4 al 18 de septiembre, se dio la batalla de Kusam, donde participaron las Naciones Unidas, principalmente Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, derrotando a las tropas norcoreanas, sufriendo 50.000 bajas. El 14 de agosto, el general Douglas MacArthur ordenó realizar un bombardeo de saturación en el lado occidental del río Nactón. El ataque utilizó todo el componente de los bombardeos, dejando caer 3.000 bombas de más de 200 kilos y 150 bombas de casi 500 kilos. Poco después, entre el 10 al 19 de septiembre, comenzó la batalla de Inchón, fue un ataque anfibio llevado a cabo por las fuerzas de las Naciones Unidas, participando aproximadamente 75.000 soldados y 260 buques de guerra, terminando una decisiva victoria aliada. Ahora ellos comenzaron la contraofensiva. Entre el 22 al 25 de septiembre de 1950, se dio la segunda batalla de Seúl, donde ganaron los aliados, entrando a la capital que estaba en ruinas. Tras esta derrota y la llegada de refuerzos, los norcoreanos se tuvieron que retirar poco a poco, volviendo al paralelo 38. El objetivo de salvar Corea del Sur se había cumplido, y aquí se pudo haber llegado a un acuerdo de paz, pero debido al rápido éxito de la operación, se pensó en invadir ahora Corea del Norte, aprovechando que estaban débiles, y de esta manera, unificar toda la península, pero bajo la influencia capitalista y al mando de Ximangre, por lo que ahora los estadounidenses y sus aliados comenzaron la invasión. Las tropas de las Naciones Unidas avanzaron rápidamente, aplastando a los norcoreanos, ahora ellos estaban al borde de la derrota, pero todo cambiaría aquí, ya que China entraría a la guerra. Para ese momento, China venía saliendo de una devastadora guerra civil que dejó millones de muertos, donde ganó el gobierno comunista de Mao Zedong, y al ver que las tropas capitalistas, en especial estadounidenses, estaban cerca de sus fronteras, esto los puso en alerta máxima, y de hecho se mencionó que, si permitimos que Estados Unidos ocupe toda Corea, debemos estar preparados para que Estados Unidos declare la guerra china. Es así que de la nada, el 19 de octubre de 1950, bajo el mando del general Peng Duwai, 380.000 soldados chinos, quisieron retroceder a las tropas de la ONU, llevándolas nuevamente hasta el paralelo 38. Y dato curioso, entre los voluntarios chinos, se encontraba Mao Zedong, hijo del presidente Mao Zedong, el cual murió en los combates. La controversia china fue un éxito, pero esto solo aumentó los combates, que cada vez eran más mortíferos. La derrota de Estados Unidos, y sus aliados, en la batalla del embalse de Chosin, entre el 27 de noviembre, al 13 de diciembre de 1950, donde sufrieron miles de bajas, hizo que Douglas MacArthur solicitara el envío de 26 armas atómicas, y esto causó un escándalo mundial, pues apenas 5 años antes, se habían lanzado dos bombas atómicas sobre Japón. El presidente Truman, negó esta solicitud, porque si lo hacían, ahora si la guerra sería a escala mundial, por lo que quitaría a MacArthur de su mando. La guerra siguió, y los chinos hacían ataques masivos para avanzar de la frontera, pero las ametradoras, los bombardeos, y la dura resistencia aliada, les dejaban miles de muertos. Muchos eran jóvenes, de 20 a 30 años, que fueron reclutados para combatir. Una pequeña península, se estaba llenando de cadáveres, y a partir de 1951, la guerra se mantuvo estancada, ya que no se lograban avanzar, se dedicaron a defender sus posiciones, por medio de guerras de trincheras. Se dieron muchos combates por toda la frontera, pero no eran de gran magnitud como al inicio. Es de mencionar la participación del batallón Colombia, en la batalla de Montecalvo, entre los días 26 de junio de 1952, al 26 de marzo de 1953. Colombia combatió con valentía, y sufrió la pérdida, de 93 de sus compañeros en esta batalla. También participaron en la batalla de Triangle Hill, de 1952 con Estados Unidos, y un batallón de Etiopía, que igual participaron. Además también, un batallón de soldados de Puerto Rico, fueron enviados a combatir a la guerra. Mexicanos voluntarios se enlistaron igual, en el ejército de Estados Unidos, para combatir en Corea. La guerra se mantuvo estancada por dos años. Las enfermedades, el clima, el hambre y los combates, dejaban millones de bajas, en especial en la población civil. Para 1953, se llegaría a un armisticio, el cual fue establecido para asegurar el cese total de las hostilidades, y de los actos bélicos en la península de Corea, hasta que se alcanzara un acuerdo de paz definitivo, pero que hasta la fecha, aún no se ha alcanzado, y por ende, ambas naciones se encuentran técnicamente en guerra todavía. De ahí viene la tensión, y la rivalidad entre las dos Coreas. Este armisticio, hizo que ambos bandos adjudiquen la victoria, pero nadie logró su objetivo inicial de unificar Corea. La firma de este armisticio, también fijó la actual zona desmilitarizada de Corea, tomando como referencia, el paralelo 38 norte. Esta línea, entre ambas naciones, sirve como frontera, y es una de las más fortificadas militarmente del mundo. Así se podía dar por concluida, la guerra de Corea, hasta 1953. Las consecuencias que dejó la guerra, fueron terribles. Entre 2 y 3 millones de civiles fallecieron, 700 mil coreanos murieron o fueron heridos. 400 mil chinos cayeron en combate, 54 mil estadounidenses murieron, y más de 100 mil fueron heridos. 200 a 300 mil surcoreanos también fallecieron o fueron heridos. Muchas ciudades fueron destruidas, campos cultivos dañados por los bombardeos, y la división de los dos países. Esta fue la guerra de Corea, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.